La comunidad de Valorant, que para mí es mi primer juego favorito para pasar mi tiempo, así que quiero ir con la comunidad. Todo este equipo buscando el mismo ángulo de entrada, lo cual puede ser muy fácil de defender, pero pueden, cruzan a través del humo, van calladitos hasta ahora buscando piquear algún ángulo, algún frag que les dé la oportunidad de desarmar esto, pero otro equipo se ha desplazado bien, fakeando, buena, pueden fake del disarm, su compañero termina ese kill, hay intercambiando disparos, wow, mala suerte, trató de ir a la bomba de nuevo y mis mitos lo piquearon, y el otro, los atacadores pueden cerrar, consiguen los kills para cerrar este round, un pucheo agresivo en verlo, hemos visto los equipos bien decisivos, a la que notan que tienen un espacio para meterse, cogen esa posición, verán los ángulos y es un poquito de de recapturar. Sí, así que fue bastante interesante, ver ese pucheo, usualmente, como ellos hacen un planta así, es porque están holding B-Long, usualmente, 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 most of the time, funciona, 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 pero, like, if you're, like, if you're not holding the angle primero que ellos, it's not gonna actually work as much, so, como que, good part, eh, buena parte para el equipo de, este, Fizz Clan, to see if they're gonna be, getting the momentum todavía, como este, hay dos, dos, uno, oh wait, they're routine B-Long. Sí, y esto es un buen fake, como podemos mirar en el mapa, solamente uno, defendiendo a, ahora mismo, si ellos entran agresivo aquí, cogen la posición, tienen un break, lo estamos viendo, bajan los humos, bloquean todos los ángulos y se posicionan ahora para plantar la bandera. Sí, es un buen fake, ahora, necesitan trabajar en este, ah, flank aquí, porque ya veo, dos personas cogen un flank, pero están ganando bien nada, un pick ahora para Yo-Kai, otro pick para Milk, muere muy fácil el de Heaven ahí, sí, súper, 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 buen pick está ahí. Aquí tenemos un play para Madre, están ganando bien nada, otro pick más para Medic, ganan dos para Medic, uno para Spray, uno para Spray, uno para Spray, uno para Spray, uno para Spray. Está hecho. Es verdad. ¡Eso es la Mossadwick! La gente, la gente, en elном fuerte rzecz, y la gente, y esto es súper activo, y hasta Hiko lo dice, estamos viendo ahora un puchero por mitad y short y velando el flank tenemos a este jugador aseguramos que su equipo pueda puchar tranquilamente hacia B pero tenemos a Shainer buscando un kill de defensa lo cual va a hacer que este puch frene un poco les vamos a ver si pueden pegar un puch aquí creo que hay quien está en el sitio vamos a ver si Ito puede pegar este flank creo que va a ser el único aquí. No creo que eso. Eso fue muy difícil para ellos, que fueron muy difícil para ellos. Estaba bastante... como que consiguieron un frag para atrás y en un momento estuvo 4v4, pero en todo el Revolut del Firefight, ahí es que siento que FaZe Clan como equipo son todos, yo creo que es más consistente. Y estamos viendo a la reina del equipo de Five Jones, la que vimos en este mismo mapa, teniendo problemas en el tercer round, todavía no se ha puesto en el líder bolso. Hay que ver eso ahí. Un jugador bien importante, que si él no coge fuego, puede ser que nuestros amigos de Five Jones estén en un punto de problemas. De Ito. No de Ito, de FaZe Clan. Uh, slowly pushing aquí. Vamos a ver si... Yo sé que ahí están en U-Haul, si es que van a obtener ese pick, pero no. Dos personas van a understrap. Sí. Es casi imposible vivir si tienes ya dos personas, pre-watchando el ángulo. Está bien difícil. Ver a un breque ahí. Sí, por supuesto. Ahora que están en B, probablemente van a obtener esa planta. Saben que van a ir por el... Están trotando todos en el mismo ángulo. Es tan fácil de parar. Es como que... Pues ya, esta persona sola está parando a todo el equipo. A cuatro jugadores. Sí, actualmente... If Strayl va a back it up a little bit, va a jugar el Masei todavía. Porque ya tenemos un plan, no necesitan... Tienen un punto de presión, está bien. Pero, uh, mira esto. Oh, Dios mío. No, 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 no va a ser suficiente. También alineado. Tienen HP. Tienen 120 HP. Oh my God. Ustedes van a recundirlo. Sí, tienen que removerover. Tienen que salir de ahí. Es un buen guardo para el equipo de FaZe Clan. Muy bien velado. Yo pienso que tienen que dividir... Como que... spread out la rotación hacia la otra bandera. Parece que le están cogiendo tanto miedo al que está velando el Flank, que quieren rotar ahora todo comenta, gracias a través de la base. Ya nadie quiere rotar a través del mapa. No quiero pensar que ese sería el tilt Sí, voy a dejar esto a Nation Aquí, Nation, toma el piso, hermano Obviamente están, aunque haciendo una control kill por el lado Pero se han encontrado con este problema Donde que no han podido ni hasta en sí Llevarse una de las rondas Tenemos ahí con el piqueo, pero nada que ver Hacen un poquito de penetración ahí con el crate Pero por lo menos logran tumbarle el rocito a Soba Podría ser aplicando en el suelo Ahí el second slow, no Vendría siendo simplemente la pared De igual manera, saben que hay visión por el otro lado De parte de la Soba Y estamos ahí, regresando hacia la vista de Brinson Y ahora hacia el Cypher Atacando y tratando de empujar Tenemos cuatro personas cubriendo todas las bases Para que no sean encontrados Ok, tenemos a un jugador de 5 Jones flanqueando Sí, con mucho cuidado, como quiera Estaban verificando por ahí el Cypher con la pared Y creo que es la reina la que va a flanquear Eso va a un flanqueo Aquí está, esto es un flanqueo importante Tremendo kill Por lo menos se lo lleva Queda en la esquina Hace un poquito de la carga Pero la reina cae hacia el suelo Sin problema alguno De igual manera Una situación de 3 contra 3 No, 3 contra 4 Y con los one shots De esa parte logra caer Lord Phoenix Ahí estivando su propio Resurrection Vámonos, hay pop off the collar Puede ser que haga el kill Ahora estamos en la situación Que solamente 1 contra 2 Podrá defenderlo a tiempo Estamos allá para los segundos Le tiran la pared Y no es nada así Ya que lo encuentran por la retaguardia Y se lo llevan Muy difícil defender contra 2 personas 2 jugadores que ya estaban bien posicionados ahí Así que todavía 5 Jones en problemas en este round Vimos a la reina tratar ese flanqueo Pudo buscar el primer kill Pero no le sacó el provecho Y fue un flanqueo La miré en el mapa Y esa vez le dio la vuelta al mundo A lo Carmen San Diego Y solamente consiguió un Exacto Había un problema La reina y el Marble Player No, se han podido poner un debor en este juego Necesitan ayudar a ese equipo Tienen que tratar de conseguir un kill Aunque sea safely Se confident Porque este juego juega mucho con tu mente Todo ocurre tan rápido Que una onza de nerviosismo o terror Y no vas a poder darle Ese tiro lo suficientemente rápido Las personas que por lo menos yo en personal Tenemos ahí uno contra uno Para ese headshot Respondido con otro headshot Pero como seguía diciendo Yo que tengo ya PTSD de haber jugado CSGO Me pusieron en el torneo Y yo estaba como que ¡Mmm! ¡Estoy siempre en ganar! ¡Oh, weón! Sí, sí ¡Oh, oh! Pero tenemos La Sage está bien cerquita de la reina Pero también está el prison Logra encontrarse ¡Legó a un vuelo! Sí, logran ir Pero tenemos el Hellfire Casi fue fallando Por cuestión de nada Mientras que se tuvo que alejar Lo más rápido posible La reina De igual manera Cogen al Cypher Desprevenido Pucu plan, plan, plan Eso no hace brrr Pero te mete un cantazo Y te deja con un hoyo George Switch Chisma, pues Seguimos ahí Para verificar Que no les logren A ver si alguien se le pega Puede tener el Soundkey Pero desde arriba Le pegan con el primero Tira otra vez La murallita Y ahora sí se pone muy buena la cosa Tenemos el tango del pecado Ahí en esa vuelta Este juego está bien reñido Ahora mismo Cada equipo buscando Frax Está ahora mismo 3 a 2 2 a 2 ¿Qué fue? 1 a 2 2 a 1 Y Es 1v1 La 2 reina La pelea de la reina Oh, la queen Logra tumbarla Y esto significa La primera partida El primer round Que logra llevarse El equipo de Five Jones Toda historia Empieza con un progreso Aunque sea pequeño De una forma se lo lleva Tremendo, tremendo Tremenda jugada de la reina Hablamos de que Ella fue una de las Ella fue el MVP de este equipo En su primer match del torneo Y lo necesitan ahora So, qué mejor manera De darle ese primer round Y liderar el escuadrón Hacia un combat Que tú Haciendo el trabajo Y cogiendo ese 1v1 Entre el meter match Estableciendo Dominancia Contra la otra reina Ella sí le está demostrando Que es La reina que manda Y puede ser Que empiece Aquí La racha Ya vemos que ya tiene Su definitiva Ahí Para ser utilizado Oh, espérate Que me No le hice El sales a esto Pero de igual manera Vemos ahí Tira por el lado Pero no había nadie De igual manera Estamos viendo Como está el grupo Alocado Casi cerca del punto B Mientras que la acecha Estaba perdida Pero tiene ahí Para teletrans Lo más rápido posible Pero con todo Y el blind No logra Lo habían puesto No logra conectar Ningún kill Y este push Viene ahora Bien fuerte En A-Chon Con ventaja De números Se van a posicionar Aquí Y tratar de parar Esa rotación Que viene por Back City Uh, logra dar en la pierna Ahora sí Estamos en una situación Dos contra cuatro Podría ser No, dos contra tres Tremendo free fire A través de todo Sin ver nadie Con mucha fe De que sabe Que viene por ahí Esos son los kills Bueno No te veo Pero te mato De igual manera Mientras tanto Por el otro lado Se está encontrando Es una situación Dos contra tres Ya que utilizó El Resurrection Pero La bomba está a punto De estallar En menos Para llegar a los últimos Contejos En los cinco segundos Podrían ser No tratan Pero lo piquean Por el lado Venimos con el otro Sabe que está ahí Mmm Bueno Este fue un buen intento Pero Verdad Demasiadas personas Vivas todavía Demasiados ángulos Por velar Y Tristemente Tenía que ir a la bomba Se sintió obligado Por el tiempo Y ahí mismito Ya lo estaba esperando El Bridgestone Con el ángulo Vamos a ver Otro Esto me huele a que es Otro Push Ball B short Y B long Vamos a ver si Nuestro equipo Five Jones Responde a eso Ambos equipos Alocándose Parece Todavía Vamos a ver Que vamos a hacer Por lo menos Five Jones Se está alocando A Está mandando el Cypher A ver Puedes hordearlo solo Y colear El pucheo Para que la rotación llegue Pero no Se van a encontrar Aquí en el medio Y acabamos Google Ya vienen dos Cayendo Pero que esto La escaramuza Va a estar entrepuesta Y estamos en una situación Uno Contra tres Qué peligro Tiene que estar Mientras tanto Él está en el otro lado Pero el Cypher Va ahí Quitándose Hasta los tacones El Cypher Enemigo Acaba de poner Uno de los Three Buyers Para saber Cuando se esté Acercando De igual manera Soba Le tira Pero no logra Estar ahí en el Range Lo esperó Por un segundito Ahora Este Cypher Debe estar Con el PDA A 100 Con el miedo Que puede cargar Lo grabé Vamos a ver Corriendo Sin miedo Diciendo Yo vine aquí A pelear A parar Esta bomba ¿Dónde están ustedes? Y no Le salió El Mating Call Yo creo que Les tenía que enviar Un email Primero Para dejarles Saberlo Como que Mira Please Let me in Let me in Otra cosa Fue que El equipo De Five Jones Estaba Saving En ese round Vimos que Estaban tratando De con sus Pistolitas Ganar un Firefight En el medio Lo cual Nunca es Favorable Pero Vamos a ver Si ahora Después de ese round Pueden conseguir Las pistolitas Y empezar Este combat Que desesperadamente Necesitan Un round Un devor Empezar Esto Crear algún Tipo De momentum A su favor Bueno Bueno Yo de cualquier Forma Estamos aquí Mucha gente Que veo que Están dándole Su apoyo A Five Jones Va a necesitar Un poquito Oh oh Activa El Soma Tirando por lo menos El Hanzo Por el lado El Cypher Ya por lo menos Recibió 5G Con ese Es una buena señal Ya en ese canto Pero tenemos Ya está listo Exacto Tenemos ahí Que está revelada La Sage Pero de igual manera Todo el mundo Ahí Acobijado En esa esquina Si la Sage La cogen Desapercibida La fusilan En cuestión De nada Vemos ahí La cámara Que ya le estaba Dando toda la información Mientras tanto El resto del equipo Se mantiene Tenemos ahí Tres en A Y dos en B Y ahora es que empieza Por lo menos El Soma A dar la vueltita A verificar Pero se mantiene Así en la cuestión Viene por Showers Pero ya están Velando el ángulo Vemos que el equipo De FaceCloud Está jugando lento Contra Five Jones Y Five Jones Está muy calmado Hay que ver Si Quién va a conseguir El primer pick Es lo más importante Aquí Porque va a ser difícil Para Five Jones Rotar Contra todo este Puchero Que viene Todos los equipos Centrados En esta posición De mid Bueno Aldera el suelo Tenemos de todo El ojo de reina Acabando de poner Por el piso Doble cipher Y ahora Es que se va a poner Bueno en la cosa Entrando por el teleport Tenemos la reina Ya Ahí De color Van a entrar Con la ventaja De números Esto es lo que tú haces Tú sabes que solamente Hay una persona Pero una sola persona Wow Tremenda Defensa De Marvel Player En este Round Esto es lo que Necesitaban Para Verdad Crear Ya este momentum Eso fue una buena defensa Consiguiendo Esos dos kills Nunca lo vieron Y pudo ayudar A su equipo A colocarse On the board Buen trabajo De Five Jones El pinpoint Accuracy Que utilizaron En eso Les ayudó Por lo menos A llevarse Era un jueguito Bastante lento Pero al final Del cabo Tuvieron la paciencia Suficiente Y el Dead aim Accuracy Para llevárselo Y aunque hubieran Matado Al Phoenix Él como quiera Hubiese tenido Esa oportunidad De llevárselos Enredados Así que La historia De esa partida Ya estaba Contada Empezamos Soba Simplemente Disparando Su drone Y no ha Cachado a nadie Hasta ahora Que creo Me imagino Que logró ver Pero Chainerland Ya no tiene Su definitiva Pero está Ahí Con esa mirilla Y con esa mirilla Esperando Que alguien Sea Sacó la mirilla Ahí mismo Lo podemos Ver nosotros Como Y desafortunadamente La saca Usando su habilidad Del flare A ver si puede Conseguir un frag Eso hubiese sido El momentum A tu favor Y la confianza De pegar Los tiros De piquear El ángulo Rápido Y pegar Ese headshot Vas a poder Crear El momentum A tu favor Y empezar Underworld Porque vimos Que ellos Se posicionaban Bien Era más El término De los firefights Que yo veía Más sólido Al equipo De faceclan Una vez Nuestros amigos De firejohn Están calentando Vemos que Le están llevando A la pelea Y tenemos Un match Interesante Nuevamente Seguimos ahí Para round Número No sé La cosa Se va a estar Poniendo Bastante Elumnante Pero Uh Reina Reina Exacto Ya por lo menos Tenemos ahí Una definitiva Las cosas Están claras Eso En la cometa De firejohn Le hablamos Que las cosas Están claras Ya vemos Que en el 1B La reina De 5 Jones Ha podido Ser la campeona Estableciendo Quien es la alfa Que vamos a ver Si pueden O consigue Otro pick Con la up Haciendo el trabajo Que necesita Para su equipo Sigue el pucheo Hoy seguimos Escuchando Por lo menos Otro Ahí Revivido Rehace Like Otra vez Reina Va a tener Que meterle Con esa Para llevarse Otro puntito Más en su KDA Pero Contra el pick Moviendo la salsa Y el merengue Encontrándose Al lado De esa pared También escuchaban Los tiros Por el otro lado Pero El equipo De Face Clan Dicen No, 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 no Vamos a darnos La vueltita Por el otro lado Puede ser Que encontremos Un mejor chance Cypher Ahí por lo menos Están dando la vuelta A Mordor Toda la saga De los The Rings Llegando ahora A Longbeast Van a ser vistos Tremendo Flair Pero no Consigue los Flax Fue una tremenda Oportunidad Si esa pistola Llegase un poquito Más Hecho Lebra A lo mejor Podría conseguir Más Flax El Pucho Empezó A ver Lo podrán parar Tienen ventaja De números 4 A 3 Estamos aquí Estamos ahí Por lo menos El Trewire Se encuentra por ahí Está tratando de plantar Pero nada que ver Se encuentra el Cypher Por el lado Le tira con los pies Pero nada que ver Acaban de caer a la bomba Y Ahí va Otro punto Más Para el equipo De Five Jones Se están acercando Lentamente Lionheart Y ahora Empiezan a sudar El equipo De Face Clan Ahora tienen el momentum A su favor La reina A top of the leaderboard Lo que queríamos ver Ayudando a ese equipo A estar on the board Hemos visto buenas jugadas De todos ellos Incluyendo de Marvel Players Podiendo conectar Con sus tiros Cogiendo kills Empezando Y ya Este comeback Está de camino Ya esto comenzó Así que vamos a ver Si pueden seguir Y mantenerse enfocados Para que este juego Pueda ir a su favor Otras palabras Ya los chicos De Five Jones Están mostrando Como que queremos Un juego Número 3 Bueno Recon Board Acabado De ser enviado Hacia la ultratumba Todavía Estamos ahí Con el pick En el brimstone Poder a tirar Por encima La cámara Moviéndose Como loca Para mantener La acción Así Al instante Podría ser Que se encuentren Ponemos Con el ojo De reina Tratando De empujar Por la esquina Pero no hay Nada De sonido Disponible Se sube el humo Se revelan Las posiciones Y empieza El tiroteo Con el equipo De Face Clan Cogiendo Los mejores Frax Rapidito Ya estamos En una situación Que Había mencionado Que lo iban A poner A sudar Pero yo creo Que lo que hicieron Fue prendieron El aire acondicionado Y entraron A ese punto Ahora En una situación Como esta Tenemos ahí Acaba de entrar Podría fragar A alguien No desconocemos Por lo menos El Phoenix Está simplemente Buscando la puerta Y aunque Lo buscando En Jump No lo consigue Y a lo mejor Va a ser Mejor que haga El Hellfire Vamos a ver si Le da un par de segunditos Para esto Empieza a hacer El Diffuse Pero lo tumba El Anthos Que se encontró Tranquilo Decía Callauder Placa placa Y es que perdieron También esas pistolas Al tratar Ese pucha A lo mejor Ya cuando la situación Era tan mal Podían A lo mejor Tratar de Safe O piquear El ángulo lento Y si no Safe Ahora Están un poquito Apretados Les ponen El freno Y tienen que Nuevamente Sacarlas Agallas Para poder Frenar A Face Clan No permitirlos Llegar a ese Score de 3 Y llevarse el match Se lo alejan Un chispitito Pero todavía Tienen la de Poder cambiar La historia Lionheart Ahora ¿Cómo tú crees Que le lograrán A mí Ahora sí Es que van a empezar Otra vez Con la vaina Esta Como diría Mi queridísima Madre Pero Estamos desde cero Tenemos con par De las habilidades Ya hay disponibles El ojo rapidito De parte de Reina Logra descubrir Pero tenemos Ahora Chainer Esperando por un punto En el cual No se estaba Encontrando nadie Y El rocheo Pase al punto B Se lo llevarán En esta ocasión Vamos a ver Estamos viendo Como ambos equipos Empiezan a encontrar Siempre El pucheo Hacia B Es tirar Todos los humos Y vemos como Sin pensarlo Oh pero aquí En la defensa Dos headshots Casi conecta Con el tercer Frag Usando la habilidad De Reina Para poder quedarse Vivo Wow Cuatro kills Podrá conseguir El ace Otro Wow Otro ace En el torneo Creo que esto Es un ace No se si lo dijo Ahí Pero si Esto yo creo Que es el segundo Ace registrado Del torneo Spray Comics Con su reina Usando las habilidades A su favor Quedándose viva Durante toda la pelea Y consiguiendo Los kills Con la pistol Tremenda jugada De Spray Comics A la verdad Que ese ace Con blanqueador Lo tenía ahí Yo creo que Yo creo que estaba Con el miedo Ya innato De que se lo iban A robar Por cuestión De un segundo Pero desafortunadamente Su compañero Padece la muerte Y se llega La reina El ace Con blanqueador Ahora mira Estamos RP Map y Spray Con Nomis 14 a 13 Están igual Peleándose Las reinas On the top Estamos viendo Este personaje Ser usado Bien eficiente Por ambos De estos equipos Y me encanta Me encanta Ver este nivel Ahora si Entramos otra vez El equipo Por lo menos De Five Jones Va con la cercanía El punto B Mientras que El Zoba Se encuentra Por el otro lado Tratando de ayudarse Huele Que viene todo De camino Ponemos El ojo De reina Podemos Tiramos El segundo Combat Sin de parte Pero Logramos La confianza Como entra San Andera Sin miedo Pero ya El equipo Han conseguido Dos frags En defensa Tres Está muy difícil Para nuestros amigos De Five Jones Ya que Switchearon Los sides Mira este ángulo Que lindo De la reina De Five Jones La vemos todavía Consiguiendo Sus frags Con duele Overheal Está sola Contra todos ellos Vamos a ver Si le devuelve El ace ¿Tú te imaginas? Esto sería Un backdoor Bueno Esto sería El clip Moment Of the night Demasiado difícil Los ángulos Un buen intento Pero mira Su vida A uno A un suspiro La miran mal Y se cae Le cierran El camino Ese fueguito No lo puede tocar No lo puede tocar Jugando con el range Pillando ese ángulo Bien lento A cogerlos De sorpresa Y ahí estaba La bala Pero no fue La de ella Simplemente Se la dieron Se la entregaron A través de Wish Le llegó De gratis Exacto Vamos a ver Ahora Al equipo De Five Jones Atacando Tenemos a Marble Player Con la bomba Quieren presionar Mid Aparentemente Si Por lo menos Tenemos el up En manos De RP Map Mientras que Skate Economy Va a estar haciendo Single Shots Uno detrás Del otro Ahora Tratarán De simplemente De empujar Ese punto Veo Ya por lo menos Como estoy viendo Una división Ahí que están tirando Simplemente Para el ojo De RP Map Digo Spray Economy De igual manera Haciendo de las suyas Oh Acaban de encontrar A uno Podría hacer El tiroteo Ya está Marcado Que falta Un pixel Que se mueva Oh No son del mismo equipo Así que no te preocupes No se van a poder matar Ahora estamos Aquí viéndolo Están jugando Un poquito lento Esto es bueno Tratando de jugarlo Pacientemente Esperando Un push Un pick Que les dé la ventaja De igual manera Están bastante reservados Por la esquina Mientras que la reina Se encuentra por allí En la esquinita Sabe que ya mismo Se va a estar encontrando Con el Phoenix El Phoenix No sabe lo que está pasando Y cuando Del primer paso Siento que le van a volar El pie Pero tenemos una situación Ahí tres La reina De igual manera Podrá hacer un milagro Oh La encuentran De igual manera No logró pegar los tiros Tan rápido Como se los esperaba Creo que cuando vio Dos personas Ya la cosa estaba mala Ahora Tenemos Location reveal De ambas partes Y la cámara La cámara Que todos los rivales De parte de Joker Le ponen el fueguito La Sage Van a brincar Que el piso quema Y están Cogiendo la posición Adentro del B-side De nuevo Velando el flank Y farmeando el ulti Hasta el Flintstone Contra dos No consigue Conectar con ninguno Y ahora sí La situación Un poquito Un poquito mala Por lo menos Five Jones Puede ser Que tengan Ahora la oportunidad De coger otro win Y seguir el combat Esto no se acaba Hasta que sea 13 Están muy bien Posicionados Contra solo El soba Del equipo de Faceclan Creo que el equipo De Faceclan Va a guardar Su dinero Mira a Mickey Aquí Quiere piquear Esto bien lento La realidad Es que no puede Hacer mucho Le fallan Por cuestión de nada Pero Estaban ya Bastante perdientes Y Milk Desafortunadamente No le dan Ni el Gobal Team Para llevarse Aunque sea Un Diffuse Vamos a ver Vamos a ver Un poquito De consistencia Del equipo De Five Jones Si pueden lograr Esto Tienen que confiar En Swain Y en sus tiros Y se pueden Llevar esta partida Ambos equipos Están rotando Bastante bien Y Es lo que me gusta Me gusta ver Como que Lo juegan lento No tiran Las habilidades Rápido Esperan La bandera Que ellos sientan Que está más vacía Ahí Y entonces Se deciden Tiran sus habilidades Los humos Y puchean Todos y cogen la posición Pero por lo menos Eso va Ahí rapidito Tirando sus visiones Por ambos lados Tenemos que estar La reina Otra vez En la esquina Pero están ahí Por lo menos Poco a poco Poco a poco Eso va a ser otra situación Reina contra reina Quien se lo estará Llevando primero Ambos están en 16 asesinatos Y venimos Por el lado Le encuentran Spray Conomics Acaba de llevarse Por lo menos La ventaja Regresa Otra vez Pero estás con 20% De vida Trata de poner un poco De la visión Y no encuentra nadie Hasta que el cypher Le dice Si yo estaba por acá Son morenitos Y dame la visión De todo el equipo Ahora Joker Mientras tanto Sabe que se encuentra Alguien bastante cerca Podrá encontrar El remate Y la sorpresa No, no, no Todavía no está sucediendo Ahora Con tres Algunas Un poquito Lento Aquí Y ahora Después de ese Intercambio inicial Vimos como la reina De Faceclown Usó su habilidad Muy eficientemente Para conseguir el frag Un poquito agresivo Después Y la mataron Pero Buen trabajo Valando lombi Un equipo Están a punto De encontrarse aquí Para pelear por la B Pero no La bomba Coge el Teleport Fakeando Yendo directamente A Mira esa rotación Del otro equipo agresivo Se van a volver a encontrar Los dos Pero en la próxima bandera Próximo site Mejor dicho Si Yo por lo menos Faceclown El inmediato segundo Que encuentran Aquí entramos Por lo menos Ya estamos Una situación Dos contra dos Podrán entrar No La bomba está caída Consigue un frag Bien importante Dándole la ventaja De números A su equipo Y ve Muy bien Muy bien Buen trabajo De Five Jones Consiguen Jugarlo lento Consiguen Rotar Primero que ellos Consiguen Los frags al final Tremendo trabajo Y Vamos a ver Vamos a ver Si esto sigue Y pueden Acercarse cada vez más Al scoreboard De Faceclown Están haciendo Como una araña Slowly creeping Hacia La victoria Están simplemente Mira están ahí Están cuatro más Cuatro más Y los asimilan Mientras tanto Faceclown Bastante pendiente De toda la acción Como les voy a mencionar Ahorita Inmediatamente Que alguien escucha Eso Después dicen No no Vámonos 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 Aunque sea Fakeando Pre-economy Rápido Se mantiene Otra vez Con la ventaja En los asesinatos Llevándose Ese hecho De ahí Contra la otra reina I am the one and only Kung Le estás diciendo Yo creo Que a estas alturas Nation Podemos hacer un Highlight reel De este One v one De la reina Se está encontrando A cada rato Y creo que es Bien decisivo Cuál de ellas Dos tiene Verdad El mejor Desempeño En el one v one Son jugadores Son jugadores Extremadamente Importantes Aquí vemos Ya a estas reinas Ganar El one v Y Seic creo que La revivió Y por eso Estamos Even de nuevo Si si Pero mientras tanto Se mantiene Con el Huego 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 Pero oh Tenemos la visión Acaban de decir Vámonos a huir Chris Pink Que no queremos Que me sigan Tenemos Shockdart Por el lado Tira con el primero Parece el que tira Con el segundo Me encanta como lo dice Tan seco Shockdart Shockdart Cómodo Normal Listo Para cazar Con una flecha A todos estos jugadores Con pistola Un bravo de verdad Mientras tanto Tres y dos En los puntos seteados El Cypher De igual manera Esperando que alguien Logre entrar Pero Tenemos ahí Por lo menos Limestone Tratando de entrar Veremos con el rocheo Picando con las esquinas Acaban de llevarse Por lo menos Al Phoenix Pero Se la retornó Estamos esperando Cuesta Donde el punto Le tira por lo menos Con los tiros Single Single Y los tomba No tienes nada De mingle Tenemos tres Contra tres Y La bomba Por lo menos Había estado ya Siendo plantada Podrán Por lo menos FaceClan Defender Les tiran los tiros Para que se asusten Pero Lionheart Todavía están ahí Wow Marvel Player Mira ahí Hacia la derecha Y le consiguen El track Pero Wow Y así mismo Se los llevan Toditos Con tiempo Hasta Para Gastar Y ok Simplemente aprovecha Y dice ¿Sabes qué? Me voy a llevar esa ermita No tengo que comprarla Para el próximo turno Y Ya estamos ahí Dos más Once a seis Se pone difícil La cosa Especialmente Cuando no puedes Comprar Las mejores Pistolas Vemos ahí Hasta ahora Lo que está comprando Nuestro Equipo de Five Jones Bueno Vemos dos A par de pistolitos Un espectre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si pueden hacer algo Este round No me gusta Veo uno de ellos Todavía con pistol Pero tiene dinero Para comprar Vamos a ver Ahí está Están equipados Ahora un poquito más Iba en la situación Está buena la cosa Por lo menos Faceclay lo que necesita Son dos más Y se llevan ahí La partida Mientras que Five Jones Siguen ahora El momento de sudar De ellos Tienen que meterle Turbo A la situación Ya están coleando La rotación Se supone que Los de Faceclay Empiecen a rotar O sea Todavía vemos La defensa De dos Tres De parte de ellos Confiados en Su Seifer Y su Reina Creo que es la que está ahí Que va a poder defender Ese Seis Bastante eficiente Eso de igual manera Les tira por lo menos Para Para dar la visión Pero les queda Por cuestión de nada Y se tienen que mantener Ahí todavía Pensándolo Por donde Si entran Si entran Al momento Pero Uy 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 Acaba Spray Comics Ahí Seguiendo con el Kill Street Se lleva a Marvel Player Y ahora La situación se pone Un poquito extraña RP Map Está con el miedo Y Nato Sigue disparando Hacia todos lados Para ver si puede dar Un poquito de penetración Pero Se lo lleva Le dice Ojo Ahora soy yo El que quiero quedarme Con este Kill Lead Y está solo Buena Vamos a ver Si puede Hemos visto A estos jugadores Que la tienen Casi Casi Si conseguía Hacerle control Al Spray Pattern A lo mejor Ese hecho Conectaba Que fue lo que intentó Y wow 20 a 19 En la pelea De las reinas Eso es Esa ha sido La historia Aquí De este Macho En verdad Estas dos reinas Going at it Dándose con todo En cada 1B Y curiosamente Me encanta Como Aparece el destino Que ellas dos Se encuentren En cada En cada Ofensiva Es que yo creo Que para RPMav Y para Y para Otros Se me olvidó El nombre Yo creo que Todos los campeones Son reina En los ojos De ellos Simplemente Tratan de entrar Y tratan de tumbar Pero Ya con esta última Partida Le sobrepasa Ahora RPMav Tiene que hacer La diferencia Todo el equipo Ha encontrado Jock Sober You're dead Vamos a entrar Entramos con calor Rapidito Puede ser Con todo Y el express Acabo de Se cae El soba Bien importante Incluso Su muerte Lo ayuda Esa muerte Con su Le ayudó A que consideran Ese frag Su equipo Disparando Mientras estaba Distraído Buena Le hizo delay A su Rigor Para no seguir Con el spray Y controlar El tap Un poquito Consigue El frag En heaven Jones Todavía Todavía Con signos Vitales Vamos a ver Aquí es que Se determina Quien tiene fe Y quien la tiene Y la lleva De verdad Bueno De mayor manera La reina La reina Por lo menos Del equipo De face Clan Está así Tratando De ver Piqueando Ya Pre-economics Está diciendo Mano Me acabaron De volar El lead Que tenía Y necesito Pero por lo menos Ahí tienen tiempo Porque si Five Jones Siguen ganando Esta pelea Se va Yo no sé Si llegan un 30 Estaría Súper chévere Pero Attackers 1 7 a 12 Vamos a ver Vamos a ver Todavía Match point Cada round Es lo más caro Del mundo No hay Espacio Para errores Todo tiene que ser Lo más caro Y eficiente Del mundo Ahora si quieren Lograr Ese comeback Pero economy Lo único Necesita Simplemente Un asesinato Para mantenerse Ahí Con el script Que tiene RP Mav Una competencia De high scores También Yo creo La guerra De las reinas Entre Five Jones Digo Entre Face Clans Y Five Jones Yo creo Que la parte La parte De los que Como había mencionado Es simplemente La pelea De las reinas Pero ahora Se encuentran Por lo menos Tratando de hacer La entrada Cypher Puede ser Que tenga Un poquito De la visión Con la cámara Que yo creo Que acaban De simplemente Destruírsela Ya saben Por donde viene El Firebolt Por el lado Y Que bueno Ver un Cypher Que te tumbe Las camaritas Rapidito Yo soy El cibernético Acaba de ser Pre-economy Ahora si Están en la misma Cantidad De asesinatos Entra al vagón Pero RP Se lo lleva Por encima Se mantiene Por lo menos Ahí entrando La reina Viene Se lo lleva RP Mav Y la situación Se sigue poniendo Demostrando El otro equipo Está rotando Todos por atrás Los van a poder ver Si ella seguía Ahí se la va a encontrar Exacto Y vimos Que conectó Con el kill Por fin La matan Situación De 3 contra 2 Para el equipo De Five Jones Oh 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 Buscando la esquinita Buscando Ver si se lo lleva Busca a alguien Espera los tiros Es muy buena Y Oh pero por lo menos Se lo lleva a Sova De igual manera Situación 2 contra 2 Vimos el tiro Por la esquina Ya están ahí Poniendo el fueguito De parte del Princeton Podrían ser Ay 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 Acaba de ser Queda uno Podrían 3 Podrían 3 Y ahora Uno contra uno El tiempo La bandera Y nos da Wow Five Jones Five Jones Con vida Mi gente They are doing it Poco a poco Paso a paso Pasito a pasito Dale eso Estamos aquí Por favor No me he dicho Esa canción Dios mío No yo Es la única parte Que me gusta decir Lo demás La parte específica La parte que hace cringe Es esa parte La escuché demasiado Creo que fue To be honest Yo he visto streams De alrededor del mundo Que la ponen Yo me he dado Par de viajes En cruceros Y no importa Donde yo caiga La santa canción Están en todos los lados Ya es casi cultural Creo que es cultural Siento que Reina Siento que Reina Se va invisible Pone la canción Simplemente para molestarme Mira Tremendo tag Consigue ver a dos De las personas Lo cual va a hacer Que este push Sea un poquito más lento Y inducirlos A que traten de buscar El push en beat Pero el equipo De FaZe Clan Disculpame El equipo de FaZe John Jugándola Súper lentos Concentrados En mid Y lo que están haciendo Están tratando de juntos Coger los frags De el flank Y vemos que se van a encontrar Dos del flank Contra ellos Esto es una buena estrategia De leer el flank Y usar los números A tu ventaja Pero no Dejan de revelarlo En este justo momento Están a punto de encontrarse Aquí mismito Ahora sí Podría ser La pelea de Sage Uh Acaba de Sage Contra Sage Sage Otra vez Se lleva por lo menos Al Brimstone Ahí sí Se pone más peludista La cosa Para el equipo De FaZe Clan Con dos caídos Y ninguna forma De revivir a nadie Ya que la Sage No tenía Si me equivoco No tenía La de Rotación Rotación rapidísimo Al A Sin titubear Muy bien De parte de Five Jones Aprovechando su ventaja El número Oh pero ese aro Es bueno Para conseguir frags defensivos Vamos a ver que ocurre Bueno Bueno Arpi De igual manera Haciendo covering fire Acaban de tumbar Ahí Por lo menos Es proeconomy Pero venimos Arpi Viene Se lo lleva Situación Tres contra uno El Soba De igual manera Pega los tiros No encuentra Tenemos el Seagan Sabe como Ali Pero se lo logra Le metes Como un machetazo Que disrespec Dejando las cosas Claras Este combate Está ocurriendo Es bien real Wow Wow La presión Subiéndole a FaZe Clan Y la Arpi Dejando Claro En el leaderboard Quien es La verdadera reina De este match All hail To the queen Pero recuerda Que todavía Fartan Un máximo De tres rondas Completas Mira 21 a 25 Arpi Mav Básicamente La economía Que ha estado haciendo Toda la partida Ahora sí Entramos Y el equipo Rapidito Va Tirando para El punto Big long Está yendo Big long Y vamos a ver Aquí Que vamos a ver Todavía reina Y Cypher Defendiendo Para B De ellos No hay rotación De parte De El equipo De FaZe Clan Todavía SoFi Jones Teóricamente puede Aprovecharle Estos números Pero No sabemos Con qué información Están jugando Están jugando Lento Puchando Este Hemos visto Bien Favorecible El pucheo Hacia B Muchos equipos Optando por esto Tremenda cámara Le da En la nuca Y lo graba A toditos Sabemos Lo de ustedes Y todavía El feeling Está como que Espérate Contra Ese mosquito Me dio duro No sabe Que le dio Se vio de película Momentos de tensión Dame y caballero Oye Apréndanse Ese posicionamiento Esto de la cámara Y ahora Va Que le dejen La nuca Al cuello Ahí Ok Con cigar Pima Wow Difícil Para nuestros Amigos Extremadamente Difícil Porque los Acaban de hacer Wipecore Completos Flores Y Esto Significa El Win Para FaZe Clan Así Mito Válgame Mito Mito Mito